Hola hola aquí BlackMachine99 comentando en un gameplay directo de Planeta Energy Bueno chicos como podéis apreciar no estamos en la villa donde hemos aparecido como les había comentado habíamos tenido problemas con nuestro Minecraft que por ello no podíamos grabar y nuestros bots se crashearon todo Minecraft se tuvo que borrar para poder iniciar de nuevo esto se tiene que borrar todo así que pues no tenemos nada nada más el Raid minimap y este ya que ya lo teníamos lo logré volver a instalar y bueno estamos listos para empezar un nuevo gameplay y bueno chicos vamos a empezar a tomar todo esto pues esta casa me cago me cago me cago me cago me cago no no lo no 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 LOL por donde entro Neta , ah Vale vale bueno chicos vamos a tener un mal inicio que digo mal pésimo inicio vamos a cerrar esta parte malditos creepers en serio como los odio han hecho volar mi casita ah que por cierto nos las hemos encontrado lo hemos pillado buscando una dicha nueva para hacer este gameplay hemos encontrado esta casa o si se puede llamar casa la casa era cerrar esto ya la casa no ha quedado igual vale 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 aquí vamos a hacer una puerta si la necesitamos y es urgente a este cofre esto nos lo hemos encontrado durante la búsqueda de una villa me he encontrado esto aquí tenemos nuestra espada nuestro pico y nuestra hacha que la encontré en buscando esto pues me la encontré y dije oh pues bueno vamos a añadirlo tenemos casco de diamante y ese lo hemos encontrado lo ponemos por nuestra hacha ok este nos lo hemos encontrado en donde nos encontré vale esperadme tantito esta torre la vamos a reconstruir pero primero necesitamos un poco de madera necesitamos un poquito de madera entonces vamos a este árbol y bueno vamos a aplicar aplicamos listo 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 más allá ya me encantó mira esa torre se ha volado totalmente cada vez nos falta menos vale nuestra casa debería estar así como esta parte pero debido a la explosión de los creepers nos las han volado en miles de pedazos de la torre o no gracias creepers gracias fuerzas los odios bueno 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 vamos por acá 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 esta es la segunda torre que le debemos poner una puerta para evitar lo que acaba de pasar ok nos vamos acá y vamos a hacer con esto 24 vamos a hacer los que no se puedan tenemos tres puertas disponibles de las cuales vamos a usar pues esta para terminar de bloquear esto y que nada pueda entrar ya donde más vamos a ponerla una arriba claro que nuestras dos puertas sobrantes las vamos a poner en la parte superior es que esta puerta no la tenía en la otra parte así que precisamente por eso dentro del creeper así que vale 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 y vale vamos a quitarla vale vale vamos a dejar lo que no nos sirve en los respectivos cofres Dejamos la arena, la puerta, la maceta, la puerta, el hacha y esta puerta Vale, como verán tenemos ya las trampillas hechas Vale, no llevamos protección así que pues con el diamante que encontré durante la búsqueda de este sitio Vamos a usarlo, why not, why not Listo Botas Y casco, vale Estamos hechos full diamante Y vamos allá En este vamos a hacer algunas cosas como igual ya tenemos la arena y todo Lo que nos hace falta es un poco de comida Ya tenemos para el camino, tenemos bastante comida Así que no tenemos que preocuparnos por eso Vale, vale, ah no, estamos bien en comida Vamos a hacer nuestra espada Vamos a hacer con esto Y nos hemos traído la espada de diamante Se nos va a olvidar Vamos por acá Vamos a talar un poquito más de árboles Acá no está después lo callando Que no hay madera Vale, vale Tenemos esto, rompamos esto y esto Y esto y esto Y tenemos siete No, uno último Vale Vale Tomamos estos dos Esto, 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 esto Y estamos listos Tenemos catorce, bueno, vamos Y vemos más a por Varias cosas Como empezamos con los encantamientos Y bueno, vamos por acá Vamos por acá Y vale, vale, vale Hacemos esto Vamos por acá Y por acá Y seguimos Mira, ahí tenemos vacas Así que Pues vale, vamos a hacer esto Venid mis vaquitas Van a hacer mi comida del día Y vamos a hacer esto Vale, vale Vale, vamos Vamos a hacer la segunda Y vamos a hacer la segunda Y vamos a hacer la última vaca Uy, te morí Este vaquita So sorry Bueno, vamos a por estos babitos O gallinitas, como le quieran decir ¿Qué se van a morir? ¿Pero qué? Vale, vale, vale Vale, vale Ok Entonces, tenemos que ir por acá Y tenemos Estas partes No exploradas Tenemos un total de experiencia De dos Vale, nos subimos Y Vamos por acá Y bueno Estamos acá Entonces vamos a correr Por aquí Pero podemos correr Porque estamos en agua Seguimos por acá Y vale En el Minimapa nos sale que tenemos un poco de lava Cercana Que es por acá Tenemos lava Vale, vale Brincamos esto Brincamos otra vez Entonces vamos corriendo Por acá Y vamos por aquí Por aquí Y la lava No, me he equivocado La lava está por aquí La lava está por aquí Y tenemos también un zombie Igual Y una araña Ay maldita sea 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 Nos hemos librado De esos dos Tenemos lobos Pero no traigo huesos ¿Verdad? No, no hay huesos Vamos a hacer esto No sé cómo es No tenemos ni un solo hueso Así que nada Podemos domesticar Para lobito Vale Tenemos un montón De lobos Y no tenemos huesos Yo quiero un lobo Para un lobo Necesitamos Vale, vale, vale Si querer Lobo tú Si querer lobo Si lobo usted quiere Hueso debe tener Me cago en todo Por tomar el creeper De mierda Joder, joder, joder Joder, joder Toma, explota Y tenemos un montón De bolitas de nieve Gracias a nuestro Buen amigo el creeper Que explotó Muy a tiempo Te lo agradecemos Mi buen creeper Bueno, aquí vamos a poner Un ¿Por qué? Ahí está Spawn Lobos Vamos a cambiar El color Porque está muy feo Ok Y vamos A por Ahí está Nuestro song De lobos Vamos a la casa Por unos cuantos Huesos Que tenemos ahí Y podremos Tener nuestro Lobito Oh Pero que coña ¿Qué coña? Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Lo más rápido que podemos Porque todos queremos Nuestro lobito Y vale También tenemos Unas cuantas No Oh Fuck 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 Vale Se me olvidaba Bola de nieve Vamos a comer Ternero crudo Entonces Comemos Comemos Y vale Vamos a poner un poco más de cuero Vale, vale, vale Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Entonces le pegamos a las vacas Mare, 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 vaca Entonces vamos por acá Brincamos Y volvemos a brincar Y empiezo a creer que me voy a hacer un barco En serio Eso está Corriendo por el agua Es muy cansado Y muy tardado Así que mejor nos hacemos un barquito Ya que estamos por aquí Y vamos a regresar con nuestros lobitos Mare, pato, muere Tenemos carne Vale Vamos por acá Y he estado pensando Y creo que sí lo haré Vamos a hacer una casa de árbol Por aquí Vamos a buscar un bonito árbol Y vamos a hacer una casa Miren ese respawn De estructura Así vamos por acá Quitamos esa caña Porque nos puede servir de azúcar Vale Nos ponemos acá Subimos Subimos Abrimos la puerta Cerramos Bajamos y nos golpeamos solitos Entonces vamos acá Acá Y ponemos Este No, este no Bueno Eso Tablones Que más vamos a hacer Así Y vamos por nuestros huesos Vale Nos vamos a llevar esta Esta la dejamos Dejamos el cuero Esto 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 La tierra Esto lo vamos a poner No Nos hemos equivocado Esto lo ponemos acá Vale ¿Qué tenemos por acá? No, no nos sirve nada de esto Y aquí están Lo que queremos Hueso Eficiencia Ya podemos llevar algo De esto Tenemos tres diamantes Y no nos sirven ahorita Por el momento Entonces nos vamos a salir de acá Otra vez Abrimos Cerramos Y nos vamos Acá Vamos a salir de acá Entonces Como les había dicho Vamos a hacer una casa En un árbol Porque Los árboles son bonitos No No Porque No, no, no Fuck Fuck He roto mis bolas de nieve Mis pelotas de nieve No Bueno Vamos por acá Vamos por acá Y vamos otra vez De regreso Al Spawn de Lobos Que está a 268 metros Y estar viajando De ahí a allá Está muy lejos Así que Pues nos vamos a hacer Una casita por allá No va a ser así Que digas Oh Que casa tan hermosa No va a ser una casa Que digas Oh si Es una casa hermosa Y preciosa Pero bueno Vamos a hacer de Madera Y pues con la madera Y este pack de texturas Se ve todo También Vale Que hasta la cosa Más fea Que puedas hacer Con tierra Se va a ver Chula y bonita Con este pack de texturas Así que ya saben Los que saben Hacen cosas feas Vale Este es el pack De texturas ideal Para ustedes Ya que Sois una mierda Eh No sé si es lo chicos Bueno Seguiremos avanzando Hasta hacer nuestro Spawn de Lobos Y vamos a Tener a nuestro Lobito Con unos cuantos Huesos Y voy a tener Lobos 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 Madafacas Lobos Y Mira Lo que veo Es un bonito Cerdito Que dice Máteme por favor Máteme por favor Y yo le hago caso A los cerditos Que me piden Que los mate Ay Lo que Mira Ya se me ha De meta Vale Yo le hago caso A los cerditos Que piden Que los mate Te liberaré De tu sufrimiento Mira tus ojos Se libre Se libre Se libre Se libre Se libre Ahí está tu carne Si porque Eres libre Me cago Oh mira Pero no traigo Pico Ni modo Ni pedo La vida sigue Vale Vamos por acá Estamos ya más cerca De nuestro Spawn de Lobos Y Y Y Y Y Y Tenemos Hueso 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 Ahí está Entonces estamos Bastante cerca De nuestro Spawn de Lobitos Y Lolo Lolo Ya casi Llegamos Voy a hacer Lo menor Más grande De Lobos Vale 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 Aquí tengo Unos cuantos Lobos Berrita ven acá Ven acá No te vayas Bueno tú Te llamarás Mikey Wey Mikey Sígueme Sígueme Mikey Ven conmigo Tú te llamarás ¿Cómo te pongo? Te voy a poner Johnny Johnny ven acá Ven acá Johnny Te doy amor Johnny Ven conmigo No No te sientes Ven No seas flojo Johnny Sígueme Oh Mikey Mikey me ha dejado Mikey Vuelve Ah no Los dos siguen Bravo Bravo Mikey Y Johnny Ustedes sí son fieles ¿Qué digo fieles? Son re fieles Y vamos a hacer nuestra casa sobre el hielo Porque yo soy bien guapo y sexy Y haré mi casa sobre hielo Y me importa una mierda lo que digas Vale Tú te llamarás Spike Ven conmigo Spike Bueno Pequeños Mike Johnny y Spike Están listos Porque haremos nuestra casita aquí Mike Ven acá Siéntate Spike Siéntate Soy Johnny 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 Ven conmigo Sentado Johnny ¿Tú eres Spike? No Spike está del otro lado ¿Dónde está Mike? Ah Ahí está Johnny Ven Vengan aquí Johnny y Mike Porque Spike es bueno Si está aquí sentado Vení con Spike Siéntate Siéntate Estamos listos para hacer nuestra casa Nuestra hermosa casa ¿Vale? ¿Vale? Vamos a poner uno ahí 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 No está Bueno Es ahí ¿Vale? Vamos a hacer esto de acá O De acá Vale Estamos listos para construir Mientras John Ni Mike Y Spike Se portan bien Porque son perritos buenos Vale El pequeño Mike Y el pequeño Spike Se estaba construyendo Con tablas de Avedul Parece Que si Vale ¿A dónde quedan? De acá Entonces eso quiere decir Que Nos van a hacer falta Tablas de Avedul Para O bueno No Poder ser nuestra base Poder hacer esta Y El resto Lo hacemos Con Robles Why not A ver Díganme Why not ¿Por qué no Malafacas? Vale Esto Esto Eso no Coño Me Coño Me Cago en Todo Leche Vale Ponemos Este Y Este Y Este Vamos a darle A este 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 Y este Y este Y este Y ahí vamos a cerrar Esto Listo Y bueno chicos Terminando la casa Pues aquí Vendría Acabando nuestro Tú también Quieres ser parte De la familia Yo te pondré Te vas a llamar Pancho No Pancho Ven acá Pancho Pancho No te vayas Pancho Pancho Ven a mí Te doy amor Pancho Así que ven Ven Pancho Ven Tienes que bajar Pancho Pancho Ven Pancho Pancho Panchito Ven acá Pancho No No A ti No te conozco Tú no eres Pancho Tú ser Sancho No A ti No te voy a poner Nombres Tú ser Muy feo Vale Vale Vamos a poner Esto por acá Vamos a concentrarnos En la casa No se no era Me he equivocado Pero bueno Mejor Para que así Ya puedas Tu ir En mi totalidad A la zona De construcción Igual No Me cago Me cago en todo Vale Vale Estaba nevando Muy densamente Y bueno Tengo que guardar A mis pequeños cachorros Pancho Y Sancho Bueno No tengo Ningún Sancho Pero Por qué no ponerle Sancho A alguno Estamos ahí Y vale Vamos esto 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 Y esto Y estamos listos Igual Aunque lo vamos a tapar Quien sabe No lo sabemos Y bueno Pues vamos a poner Ya no neva Uy Ya no está nevando El pequeño Sancho Nos ha salvado Sancho ¿Dónde están? ¿Tú eres un lobo mío? No verdad No tú no eres Nadie Vale Aquí no Para que dejarnos más Tenemos unos Cuántos De estos Siéntate Sancho No tú no eres Sancho Como te había puesto No me acuerdo Tú te vas a llamar Juan Ven acá Juan Ven acá Juan Siéntate Muy bien Juan Eres un niño Bien portado Vale 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 Esa parte está lista Vamos a romper esto Y esto Vamos allá Entonces ponemos esto Y esto Y ya no tenemos Así que vamos a hacer esto Tenemos 24 Otra vez De abecto Vale Espero que estamos bien No Y bueno Esta casa va a ser De diferente Tipo de madera ¿Por qué no? Vamos a dejarla así Con muchos tipos De madera Es la casa feliz De todos los tipos De madera Uy Que nombre más original La casa De todos los tipos De madera Tan 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 Rompemos esto 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 Y esto Ponemos esto 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 Y esto Entonces Aquí vamos a romper Igual ¿Vale? Ponemos esto Y esto Entonces Este igual Este igual Este igual Tenemos que conseguir Más de abeto ¿De quién? De abeto ¿Quién es Betu? Cállate pendejo ¡Ay! LoL Bueno vamos a romper Estas últimas Y conseguiremos Un poco de abeto Para poder cerrar En su totalidad Nuestra casa Vale Vamos por acá Perritos guapos Necesitamos abeto Y por aquí hay abeto Así que vamos a picar No, no es picar Es Vamos a romper este Tenemos dos Tres Cuatro Cinco Seis Tenemos un zombie Ah me cago Me cago Creeper de mierda Creeper de mierda Creeper de mierda No Sancho Que poquín Coño Quieres Maldito zombie Me arde Muere 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 Caray Pito Bueno vamos a romper Vamos a agarrar Lo que hemos Tirado Tenemos ocho Vamos a romper Unas cuantas más Para completar nuestras diez Vale Tenemos once Soy todo un científico Matemático Calculador De mierda Eh Sancho Siéntate Sentaos Sancho Por que no me hacen caso Hazme caso Panchito Perros traidores Perros traidores Pero ponemos esto Tenemos cincuenta y seis Y si nos va a alcanzar A la perfección Rompemos esto Rompemos esto Y esto Y esto Y tenemos una casa Muy sensual Más sensual Que cualquier otra casa Que hayas visto En otro Gameplay Seguro esta casa Es cien por ciento Cien por ciento Cien por ciento Madera La casa más sensual Que has visto en tu vida Nunca verás un igual De madera Vamos a dejar el dos de hielo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y este va a ser un Un jacuzzi Vale Este es nuestro jacuzzi No, no, no Ese no, ese no, ese No, 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 no Este no No, con bola niña No lo vas a romper nunca En tu vida No, pues sí Vamos a dejarle Este A que sí Congele Vamos a dejar eso Oh Vamos a poner esto Esto Y esto Maldito seas Esto Ya se volverá a congelar Como habéis visto Entonces vamos a romper esto Y vale Tenemos nuestra casa Uy Bueno Vale Vamos a romper esto Porque tengo Otro lugar Para estos dos Que voy a hacer Aquí el tacito El tacito Que va a ir Pues ya tú sabes Me dirás Yo no sé nada Y yo te voy a decir Pues Chino Tú No No Cierto Chicos Vale Vamos a hacer Nuestra mesa Trabajo Y La vamos a colocar Aquí Y vamos a hacer esto Tonto 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 Vale Tonto Tenemos unas cuantas Huertas Me cago en todo Me cago Creeper de mierda Creeper de mierda Creeper de mierda Me cago Me cago Me cago Me cago en tu putísima madre Creeper de mierda Chupa huevos Me cago en todo Creeper Hijo de la gran puta Genial, no puedo subirlo, me cago Maldita cámara Ah, coño No tenemos ya No estamos poniendo felizmente De nuestros malditos tablones Cuando un creeper Hijo de la gran puta Llega a romper todo Y te digo algo creeper Y esto viene de mi corazón Hacia ti Anda y chinga tu retratísima madre Tendejo Es de todo corazón Vale Y no hemos recuperado mucho Así que Pues mi pedo La vida sigue Necesitamos un poco más Y vale Vamos acá Vamos a ir por un poco más Gracias al creeper Hijo de perro Que nos rompió todo Lo que habíamos hecho En serio Otro creeper Hijo de puta Quiero hacer que le rompo el ano A esparazos En serio creeper Si me estás oyendo Te voy a romper el ano A esparazos Así que No te acerques Hijo de puta Oh Oh This is Esparal Vale Me cago Pero que coña Se me exhalieron Ups Tenemos 28 Somos felices Perdón no más yo Estoy feliz Tengo 28 tardones otra vez Todo porque un creeper Hijo de puta en serio En serio creeper Te volveré a ver Y te violaré Te meteré una espada por tu anus Hasta que llores Te dolerá Yo sé que te tolera Porque eres un creeper hijo de mierda Y vas a morir creeper Vamos a ponerlo en nuestro techo Y Bueno Esto va aquí Me cago en todo Ay coña Miren que casa tan chula Te apuesto que no habías visto ni una Cosa así En tu vida En tu vida En tu vida has visto una casa tan hermosa Y dices wow que asombroso trabajo Es todo un artista ese cabrón Pues bueno para no alargar tanto Sois testigos de esto Esta atrocidad Esta atrocidad Hemos tomado esto Tenemos 64 Y no os preocupéis Esto no me lo voy a conservar Esto lo puedo haber hecho para completar la casa Y pues en el siguiente gameplay La casa va a estar totalmente Construida WI Ah Vamos a poner esto aquí Esto por acá El centro lo tenemos pensado hacer de cristal Así que no vamos a poner muchas cosas por acá Entonces Esa triste parte Vale una vez hecho esto Entonces ya podemos hacer esto El centro va a ser de cristal Vale Y nos viene sabiendo Ay sabes que En este mismo gameplay Para que ustedes O se chase un ojo Vamos a romper esto Y vengan a mi Todos ustedes A veto, a veto Y a veto A veto A veto A saber Y vamos a destrozar todo Me cago, me cago Bueno, ni pedo Pongamos esto por acá Esto Y esto Y esto Y esto aquí Vale, vale Acontamos esto Esto, esto, esto Esto es mierda Esto es mierda Esto es mierda Esto es mierda XD 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 Y bueno Ya casi vamos a terminar Y terminando esto Terminaremos nuestro gameplay De una manera muy linda Y vamos a ver Y vamos a ver No, no me están obedeciendo Malditos nuevos chupahuevos Ojalá los coja un pony Y ustedes lloren Lamentarán el día Que dijeron No te vamos a hacer caso Hijo de puta Vas a sufrir Vas a sufrir Pony malo Aunque no sois un pony ¿Verdad? Que pendejo Vale, vale, vale Vamos a romper esto Y la parte de atrás Así se va a quedar Porque Se ve chula Vale, esta parte Si la vamos a dejar A excepción de esto Que se ve el piso Esto Vamos a romperlo Y vamos a colocar Nuestra madera Esto lo rompemos También Y colocamos nuestra madera Y vale Bueno, eso vamos a dejarla ahí Y Ya, ya, ya Ya tengo algo Vamos a romper esto Esto Y esto Vamos a sacar Nuestra madera Y meteremos nuestra mesa de trabajo Y la vamos a poner ahí Y vamos a hacernos Con esto Con este material Tenemos palos Y vale Ok Aquí va a ir Son tres Y tres Son seis Vamos a poner uno acá Poner uno acá Cerramos ese Cerramos este Vale, cerramos esto Vale Tenemos Ya la entrada A la Casa Mágica Perrito Tengo un hueco para ti No Vale Eso ahí Ok Eso ya está bien Vale 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.